Se llevó a cabo un allanamiento que dio resultado positivo en zona rural por un hecho de robo. En la jornada de ayer a última hora, el personal de la patrulla rural San Justo y Río Primero, en colaboración del personal de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Arroyito, en conjunto con personal de la subcomisaría del Tío, se constituyeron en un campo en la zona rural de Santiago Temple, distante a unos 22 kilómetros al sureste de esa localidad, con el propósito de allanar un campo en donde se encontrarían elementos como así también animales vacunos, ovinos, porcinos y aves, las cuales habrían sido sustraídas en zona rural en proximidad a la localidad del Tío. Se procedió al secuestro en dicho lugar, secuestrándose tres terneros de unos 90 kilogramos, 5 animales ovinos de unos 70 kilogramos, 10 gallinas, 3 porcinos de unos 80 kilogramos. Además, se secuestró un tractor marca Masi Ferguson de color naranja con cabina, herramientas varias tales como llaves fijas en la cantidad de 35, hachas, palas de punta y ancha, un equipo de música, unos 15 cuchillos de distintos tamaños y distintos elementos relacionados a la causa. También se procedió al secuestro impostergable de dos armas de fuego, una escopeta marca Macier, calibre 16 de dos caños superpuesto, una carabina marca Maeli, calibre 22 con cargador y cartucho. Todo con conocimiento y la directiva de la Fiscalía de Instrucción de la Ciudad de Arroyito, como así también de la Fiscalía de la Ciudad de Río Segundo. ¡Gracias!